¿Cómo ibas a hablar de tus amigos antes de venir? Charo es una amiga mía. Y bueno, que tuvimos una relación hace mucho tiempo. No es que me sentara mal, me sento fatal. Yo, por ejemplo, no sería capaz. Yo que conozco a alguien y desde luego no le he metido la primera noche, ni la segunda, ni la tercera, ni se sabe cuántas en mi casa. Pero es tu mentalidad. Ábrete un poco, sé feliz. Un poco surrealista lo que piensa. No estoy nada de acuerdo contigo. Y yo estoy de acuerdo contigo, en absoluto. Yo he notado, Mónica, como ciertos celos hacia Charo. Creo que soy el tipo de mujer que le gustaría a cualquier hombre. ¿A cómo huele? Huele súper bien. A que huele súper bien. Son cookies. Como gallera de cookies. ¡Cookies! Ahora te he entendido. Las galletas, las galletas. Cookies son galletas con chocolate. Tú cuando me viste la primera vez, ¿qué impresión te diría a ti? La primera impresión no me gustó. Le ha metido la Charo. No sé, la cara, la facción. Puedo gustar más o menos a la familia, pero yo soy la mujer de Jonathan. Y vamos a estar juntos por encima de todo. Soy a veces un poco brujita. Yo creo que esto no va a terminar del todo bien. ¿Y qué quieres, ponerlo arriba? Haz lo que te dé la gana. Pero vamos a ver, esto fuera, ¿qué pinta ahí? Los dos somos fanáticos del orden y es una cosa que nos tenemos que amoldar. Ha sido un poco crisis de colocación. Me ha adaptado a las cosas de él. Y él a mí todavía no lo está adaptando. ¿Qué tal, Andrea? Bien. ¿Y los hurones? Los dejé en casa. Mejor porque las ratas estas que tiene ella de hurones, a mí creo que me vamos a chocar yo mucho. ¿No estás un poquitín a, no sé, no abiertas? Ay, tampoco os conozco. De todas formas, estamos hablando, ¿no? Si no faltamos una comedia de estas, no nos preocupa. ¿Qué te preocupa? Venga, dígame, cuéntame. Me preocupa la felicidad de mi hermana. ¿Me vas a probar de él un poco? No me apetece ahora, gracias. Si no, Joker. No, Joker no se va a comer nada, ¿vale? Eso, respétalo. Vale, vale, vale. A mi perro lo toco yo. Estoy harto, no, lo siguiente. Lo que es trabajar no es lo tuyo. Aquí en Cataluña, pues, se trabaja duro. En Cádiz, que mamá, Cádiz lo mejor que hay. A la dicta está que los de Barcelona van a Cádiz, pero ni nada. Y los de Cádiz no van a Barcelona para nada, así que... Este no me lo como yo ni de coño, ya te lo digo. O sea, pero es que yo soy así, o sea, que me da asco, tío. ¿Qué quieres que hagas? La verdad es que ya ha llegado un punto que me toca a los cojones. Lucia, no llores. Oye, yo no estoy a la camisa, que yo. Guapo. Yo no he hablado porque como yo hablé, es súper punk. Pero no sé, por lo que he visto, es más seca que el punk ese como los palos. Yo soy una persona muy sensual, de investigar, de probar. El culito. Y vete pa allá que me va a ver la culita. No soy la primera ni la última vez, chico. He sido una persona celoso y posesivo. Alberto es una persona que le gusta mucho que le mimen, muchísimo. Yo lo hago todos los días. ¡Ea!